continuamos con capítulo 10 la parte número 4 se llaman además vene aliá vene aliá porque aún su servicio divino en el área de hacer el bien en su cumplimiento de la Torah es dedicado es el aras de lo superior es el área de quiere decir el nombre de Dios supremo su servicio está dirigido hacia un nivel altísimo sin ningún interés de recompensa y ningún interés terrenal y eso llega hasta las alturas más excelsas su servicio divino no pretende meramente unirse a Dios sirviéndolo por medio de la Torah y la Rivot para hacer a la sed de su alma que está sirviendo como se ha escrito oí todos los que estáis sedientos dirigidos las aguas sino que su servicio esto es a Dios es como se explica en Tikuné Hazoa Tikuné Hazoa que dice lo que dice quien es una persona piadosa quien es un jazí dice Tikuné Hazoa aquella que es benevolente aquella que se mitjaset con su creador con su nido candilei uniendo al santo bendito sea con la Shekinah que está presente que en el mundo le caiga la Shekinah para que el mundo esté mejor para que la luz de esta unión llegue y sea sentida incluso en los mundos más bajos así también está escrito en Raya Mehemna en Parashat de Tsen el Zohar a modo de un hijo que se esfuerza por su padre y su madre así es el santo es un hijo que se esfuerza de que la presencia divina esté cada vez más acá igual este hijo ama ama más que a sí mismo a su padre y a su madre así el santo ama más que lo que quiera solamente a Dios de su presencia divina más que su propio Nefesh más que su propio Ruach y más que su propia Neshama que sacrifica su vida porque aquí reine Hashem y esté presente la Shekinah entonces ¿qué hace? el refina lo bueno que hay en la Kelipat Noga y se van a elevar las las aguas femeninas de este mundo provocando así uniones en los planos más altos en Keter en las aguas masculinas va a haber esa unión entre las aguas femeninas de aquí abajo con las aguas masculinas allá arriba son las aguas de la benevolencia que van a fluir en cada una de las 248 misvos positivas y todas las naturalezas de bondad y aguas masculinas esto significa traer todo esto significa traer la santidad de Dios desde arriba hacia abajo para que se invista a los planos inferiores de nuestro mundo como ya lo hemos explicado muchas veces Baruch Hashem lehulaham amid v'hamim